Hoy es el día del amor y la amistad y las redes sociales están inundadas de videos y fotos. Y es que el esposo de Cardi B la sorprendió con la casa llena de flores y carteras Chanel. Además, DJ Sammy apuesta más que nunca a su relación con la Rose María y la perversa muestra y alardea al amor de su vida. La OMSA inaugura este lunes el corredor de la Lincoln con transporte gratis. Y desde hoy quedan inaugurados 388 centros para la inoculación de menores. Además, una mujer le pidió matrimonio a su novio en pleno concierto de Wason Brazo Band. Soy Edith Baez y puedes ampliar estas y otras informaciones visitando nuestro portal de ultimominuto.net. Hasta la próxima.